¡Aplausos! 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 Pero yo a ella, si me la quiero, por una señal que viaja. Toma este rango de nuestras rosas, una que nos la tomamos. Y ahí cuando te hagas, asómate a la ventana. Ya me despido bien de mi vida, ya me voy mejor que a mí. Y ahí cuando te hagas, haz un recuerdo de mí. Y ahí cuando te hagas, haz un recuerdo de mí. Y ahí cuando te hagas, haz un recuerdo de mí. Bueno. Y ahí cuando te hagas, haz un recuerdo de mí. También me voy prim sufficient. Para quewall, cariño que a mí me quieresinar. Y encima si quieres de mí. Para ella no existe pena que desesperes Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consueles Mirándole su carita yo miro a mí Ay, qué bichoso soy Cuando la escucho hablar Viva su vida mi cariñito que tengo aquí ¿Dónde está el amigo? Ay, qué bichoso soy No viva el amigo doctor Cuando la escucho hablar Con cuanto amor me con Es el cantar Ay, qué bichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Si, 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 si... grande y luego ella y bueno bueno y ¿Quién daños? ¡Aquí está! ¡Esta es mi mujer! ¡Vaya en el rancho grande! ¡Vaya donde vivía! ¡Aye! ¡Había una racherita! ¡Ya te merecía! ¡Ya te merecía! ¡Ya te merecía! ¡Qué te decía! ¡Ya te merecía! ¡Había una racherita! ¡Te voy a hacer tus canzones! ¡Oh! ¡Como los rufos en racheros! ¡Que los comienzo de la! ¡Y a nuevo, compadre! ¡Que nos sacamos de cuero! ¡Allá en el rancho grande! ¡Allá donde vivía! ¡Había una racherita! ¡Que alegre me decía! ¡Que alegre me decía! ¡Había una racha de los rufos en el Zuha! ¡Épale, avívalo! ¡Bueno, avívalo! Nunca te fies de progresas, ni mucho menos de amores. Que si te dan calabaza, jamás a tomar, verás lo querido sonando, allá en el rancho de aquí, allá donde viví. ¡Venga una rancherita y alegre bendecida, alegre bendecida! ¡Ven con los compadres! ¡Ven con los compadres! Talierte en latino no q Nunca decías de promesas, ni mucho menos de amores, que si te dan calabazas. De las luces son altores, vayan en el rachón, vayan a lo que me quito. A mi querida, que alegre me destina, que alegre me destina. A mi querida, que alegre me destina.